¿Qué tal? Mi nombre es Farid Cajat y estoy aquí para presentar un libro que acabo de publicar, El eterno retorno, la derecha radical en el mundo contemporáneo. Si les interesa averiguar por qué vemos fenómenos como la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el voto por el Brexit en el Reino Unido o el voto por Jair Bolsonaro en Brasil, tal vez les interese darle una ojeada a este libro. ¿Encuentra más diferencias y similitudes en la derecha radical latinoamericana que en la europea y en el estadounidense? ¿Cómo ve la situación ahí? Bueno, acá es discutible si el fenómeno es estrictamente comparable. Probablemente el que más se parece dentro de América Latina al fenómeno europeo y norteamericano es Jair Bolsonaro. Pero digamos, hay diferencias también. Por ejemplo, en América Latina, candidaturas como la de Bolsonaro tienen éxito en un contexto en el cual América Latina venía de tener el mayor número de gobiernos de izquierda elegidos por voto popular en la historia de la región. En el caso europeo, la derecha radical insurge contra el estatus quo liberal, no contra la izquierda que más bien venía teniendo una tendencia depresente en cuanto a su nivel de votación. ¿Qué tan importantes son estos factores que usted menciona en el libro como las noticias falsas y el poder de las iglesias evangélicas en el mundo? A ver, no hay forma de saber que tanto las noticias falsas influyeron en la orientación del voto. Pero hay algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de veces que son compartidas, ¿no? Y de hecho, el que sean compartidas en mayor proporción que noticias verdaderas sobre el mismo tema, porque las noticias falsas como quieren tener efectos sobre la orientación de la conducta política de las personas y sobre todo de la orientación del voto, está diseñada, las noticias falsas en general están diseñadas para causar impacto y de esa manera atraer más la atención. Y repito, hay un estudio que sugiere que se reproducen en redes sociales en mayor proporción que noticias verdaderas sobre el mismo tema, como por ejemplo el hecho de que el Papa Francisco fue crítico de Trump como candidato y sin embargo una de las noticias más compartidas en redes sociales durante la campaña electoral estadounidense fue aquella según la cual, y era obviamente falsa, Francisco había apoyado la candidatura de Trump. ¿Y en cuanto a las iglesias evangélicas? Aquí como en casi todo no hay que generalizar. No todas las iglesias evangélicas son iguales. Incluso aquí, entre todas aquellas que tienen una orientación conservadora en temas como aborto, que son la mayoría, ¿no? Como aborto, matrimonio interpersonal, mismo sexo, enfoque de género, no todas están de acuerdo en que sus pastores deban participar activamente en política. Entonces, cuando hablamos de iglesias evangélicas vinculadas a la derecha radical, estamos hablando de algunas de ellas, sobre todo de orientación neopentecostal.